Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder Que me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Conozco un hombre de poder, un hombre de poder Un hombre de poder, un hombre de poder Que me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder Amén Que me ayuda a vencer, un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder Amén Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Conozco un hombre de poder, un hombre de poder Amén Que me ayuda a vencer, un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar